Música Se me ha olvidado Se me ha olvidado Música At the end of this game What is outstanding What is control Bye Hello, I'm Cocktomus Prime, I'm here to end the What the fuck I'm here to end the What the fuck Ah, ah, ah That black baby You won't have to go back No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.